Oración corta de Navidad Señor, Padre Celestial, en esta Navidad cambia los corazones de todos aquellos que se encuentran en tinieblas y déjalos ver tu deslumbrante luz. Haz que el amor, la paz y la fe estén en nuestros corazones para que de este modo poder colaborar contigo en la salvación del mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.